Eres la dueña Mujer trabajadora, esa eres tú Y yo no olvido el momento cuando la conocí Me lleno de alegría y me ha hecho tan feliz Y pasaron muchos sellos de lucha y de dolor Es la mujer que quiero y la que amo yo Y es que ella, mi luna y mi sol Me hace sentir cuando hacemos el amor Yo no puedo negar lo que siento por ti Solo tú me haces muy feliz Y es que ella, mi luna y mi sol Me hace sentir cuando hacemos el amor Yo no puedo negar lo que siento por ti Solo ella me hace muy feliz Eres la luz que guía mi canción Sin tu amor yo me muero Eres la flor de él y cada pasión En mis noches y sueños Esa que robó mi corazón La que en mí despierta la pasión Eres fuego voraz Me consume mi ser Eres todo mi amor Y es que eres tú Mi luna y mi sol Me hace sentir cuando hacemos el amor Yo no puedo negar lo que siento por ti Solo tú me haces muy feliz Y es que ella es Mi luna y mi sol Me hace sentir cuando hacemos el amor Yo no puedo negar lo que me hace sentir Solo ella me hace muy feliz Eres mi amor, mi sueño y mi pasión Esa eres tú Quien robó mi sentimiento Ahora te expreso lo que siento Eres mi amor, mi sueño y mi pasión Esa eres tú La dueña de mis momentos Reina eres todo lo que tengo Eres mi amor, mi sueño y mi pasión Esa eres tú No puedo dejar de ir No aguantaría este sufrimiento Subiendo Subiendo Ales Gabriel Fella nunca para mi Fella nunca para mi Fella nunca para mi Fella no es La que yo quiero, esa eres tú La que yo quiero, esa eres tú Son tantas cosas que pasamos, tantas cosas que queremos Bulata solo eres tú La que yo quiero, esa eres tú La dueña de mi vida, viva mi arria Bulata como tú no encontrarías La que yo quiero, esa eres tú Tú que te dejes querer Comprende que tendrá todo mi ser La que yo quiero, esa eres tú Tienes la masita, solo eres tú La que yo quiero, esa 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 eres tú